Lamentablemente no tenemos las condiciones para trabajar. Continuamos dando cobertura a esta protesta que fue convocada este martes 9 de enero en el Estado de Olara. En este momento vamos a conversar con Francisco Carmonas, quien es el coordinador del Comité de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores, acá en el Estado de Olara, para conocer, señor Francisco, por la razón por la que ustedes se han sumado a esta protesta convocada por el Gremio de Sindicatos de acá del Estado de Olara y también por los educadores. Buen día. Bueno, sí, estamos en la calle nuevamente acompañando a los trabajadores activos y al llamado que hizo la Asamblea Nacional de Trabajadores en Lucha. Este evento que se está dando aquí en Olara también se está repitiendo en 22 estados del país. Exactamente. Estamos en la calle nuevamente acompañando a los trabajadores activos porque definitivamente este gobierno ha incumplido, o mejor dicho, ha hecho caso omiso, ha guardado silencio administrativo a 22 meses que tenemos nosotros, los pensionados y jubilados, desde el 9 de marzo del 2022, ustedes recuerdan, bueno, desde esa fecha hasta esta parte, son más de 700 días, tenemos 22 meses exactamente, vamos a cumplir dos años exigiéndole, pidiéndole, entregando documentos a todas las instancias gubernamentales y ha habido un silencio administrativo total. Por eso seguimos en la calle porque nuestros adultos mayores se están muriendo de mengua, de hambre. Imagínate, la situación más grave de los trabajadores del sector salud estadual es que no pueden conseguir para cubrir sus propios medicamentos, para poderlos adquirir. La mayoría come una sola vez en el día, puesto que no alcanza. Y el salario que devenga, conjuntamente con los bonos, que estamos pidiendo la salarización de esos bonos, alcance solamente para la comida de tres a cuatro días. Es por eso que nosotros estamos exigiendo que se equipare al costo de la canasta básica el salario, independientemente si hay sanciones internacionales, si hay problemas internacionales, el patrón, el Estado debe resolver sin excusa, sin poner más excusas internacionales. Es su responsabilidad ajustar el salario a todos los trabajadores. Cerramos un 2023 con un saldo muy negativo. Lamentablemente, más de 60 meses sin un aumento salarial, sin un ajuste. Donde los trabajadores electos estamos muriendo todos los días, todos los días, a nuestras áreas de trabajo, a suplir esas necesidades, a atender esa incidencia que tienen los ciudadanos a cada día. Y a cambio, hemos recibido una administración que no se atreve a sentarse a discutir un contrato colectivo, a ajustar los salarios de los trabajadores activos y jubilados. Lamentablemente, no tenemos las condiciones para trabajar. Sin embargo, este venezolano, este trabajador como es el sector eléctrico, sigue aportando, sigue día a día. ¿Cómo se atreven a decir que hemos tenido recuperación económica cuando hemos perdido nuestras prestaciones, cuando hemos perdido las utilidades, cuando hemos perdido la manera digna de vivir? La Constitución es muy clara. En este momento y hoy, 9 de enero, exigimos que se respete la Constitución. No estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo favores. Estamos exigiendo que se respete la Constitución de la República y que se le dé a los trabajadores públicos y privados lo que les corresponde. Agradecemos a los voceros de los distintos gremios y sindicatos de acá del Estado de Olaras, quienes se sumaron a esta protesta convocada por los docentes, quienes cumplen un año de esa lucha por reivindicaciones salariales. Quien reportó para el Impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Enrique Suárez.